La concurrencia ha sido de todas las provincias con la participación de sus ministros. Hoy nos engalana la presencia del vicegobernador de la provincia como para hacer esta apertura formal de este encuentro y se están debatiendo todos los temas que son de interés para la región en común y desde ahí se sacarán conclusiones que se elevarán al Consejo Federal Nacional en donde seguramente se instrumentarán las políticas del sector. Se ven cadenas de valor productivas, por supuesto, que tienen como eje común a las provincias involucradas. Nosotros después tenemos nuestra cadena de valor particular que son la yerba mate, el té, que tienen mucho más incidencia dentro de nuestra provincia donde tenemos un tratamiento específico. Por supuesto que la distancia y la logística para nosotros es un costo muy importante y nos afecta en toda la actividad productiva, desde la madera al cítrico que es lo que se está tratando ahora, pasando por el tabaco, yerba, té y todo lo que es la producción de la provincia de Misiones. Estos son lugares que no solamente se discuten cuatro o cinco temas puntuales, sino que también dan la oportunidad para que en agendas separadas se puedan tratar esa temática con los secretarios de Estado que vienen desde la Nación, que son conocidos en la provincia y que siempre han estado trabajando en una relación institucional muy correcta y de esa manera también poder acercar las partes para resolver algunas otras problemáticas. Vemos que está en el área de la madera, el área que hoy necesita resolver unas cuestiones importantes que hacen a la economía de toda la provincia, porque es una de las palancas más importantes que tiene la provincia de Misiones. Bueno, y en esto de trabajar sobre agregar valor a todos los productos, también no se descuida lo que tiene que ver con el pequeño productor. Hoy tenemos la confianza, porque conocemos a los funcionarios, de que los planteos son otros planteos que hacemos desde las provincias, como en este caso en la provincia del NEA, son planteos que van a ser tomados en cuenta en el Consejo Federal, que es el órgano madre que toma las decisiones conjuntamente con el Ministro de la Industria y la Nación.